La escuela entonces tiene más de 18 años y lo cierto es que ha venido creciendo a un ritmo que como ustedes escucharon ahorita y le dije al gobernador, no ha sido suficiente. Y digo que no es suficiente porque después de 18 años sigue incompleta la escuela. O sea, ¿dónde lo estoy atendiendo? En esto que es un almacén que habilité para poder atenderlos. Entonces las oficinas administrativas no han podido llegar, no están en la prioridad, la prioridad son los salones porque me faltan salones también. La prioridad es una techadumbre para atender a los jóvenes porque un día tan caliente como hoy y un alumno en silla de ruedas, un alumno que se jala en muletas, un alumno que se arrastra, yo no lo puedo tener bajo el sol ahí en el cemento caliente. Entonces no es un lujo, es una necesidad para atender a los alumnos, una techadumbre, de veras es una necesidad. Por eso le insistía a la señora del gobernador que salió, ¿no? Que cuando venía para la techadumbre. Sí, o que dejara la techadumbre. Hoy estoy contento, ¿no? Ah, eso lo instalaron nada más para el evento, ¿no? Claro. Ah, mira. Por eso se lo pedían, déjelo. No, no, no es nuestro. Ahorita lo van a empezar. A lo mejor ya lo están desarmando. La seguridad es tarea de todos. Con voluntad y compromiso de todos los sectores, se completa la Cruzada Estatal por la Seguridad, para fortalecer la prevención del delito y seguridad ciudadana. Con acciones coordinadas, damos pasos firmes para preservar la paz y tranquilidad en nuestro estado. La unión hace la fuerza. Es momento de Baja California. Súmate a la Cruzada por la Seguridad. Gobierno del Estado. ¡Gracias!